La cuestión es, me habéis dicho que tengo que ir a las duchas Que tiene que haber, no sé qué, de una tarjeta pa... Adiós, me voy de aquí Que te penetren Vale, ¿dónde hay la... Oh, fuck Hola, ¿dónde está la tarjeta? Me habéis dicho que estaba en una esquinita, pero no la veo Tarjeta, estoy muy nervioso No me gusta estar encerrado en un sitio donde no puedo salir corriendo Oh, tarjeta Bien, vale, aquí está ¿Y ahora dónde coño va esto? ¡Entre, entre, entre! ¡Abre, abre! ¡Hijo de puta! Ok Abrido Tío, abrido, abrido Abierto, no, abrido Vale Uh, cuánto cajón y cuánta cosa No me digas que tengo que empezar a buscar por aquí porque me puedo morir de asco Ok, ¡ah! ¡Fusible! ¡Ble, ble, ble! Bien ¡Hostia! ¿Y este? Se parece un cojón a Candy El gato, el de Fine Age and Candy ¡Joder, loco! ¿Un gato gigante? Joder, loco Vale, tengo que ir Se acabó la tablet La batería Tengo que encontrar un cargador y tengo al pavo este por los... ¡Ay! Ok, 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 ok Ya me voy ¡Adiósito! Vale, tengo que encontrar un cargador Y tengo que huir de los ventiladores De las ventilaciones ¿Quién es un... Quiero decirle dos a pie Pid Quiero decirle dos a dos Muchas veces Quiero decirle dos a uno Te he visto Y no me pido ¿Qué coño está sonando? Tiene que haber algo por aquí ¿Esto? ¿Qué es eso? Como una ganzúa o algo Vale, vale, ya puedo abrir la habitación de mi colega Para coger el cargador Ok, ok, vámonos porque esto es la habitación del pibe y me va a joder Eso es justo Sí, ¿no? La pasividad Vaya, un animo atlénico asesino Qué bien Está muy cerca Está muy cerca, ok Está ahí cojeando el pobre En verdad es que le pesa un huevo más que otro Ok, vale, ahí está Se pira Y una vez se pira Yo me voy de aquí Me ha escuchado Lo tengo detrás, lo tengo detrás, lo tengo detrás Lo tengo detrás, lo tengo detrás De una puerta Cosa ¿Cómo se hace esto? Vale, ¿cómo le...? ¡Obre la puerta! ¡Llega la puerta! ¡Goleta! ¡Ay! ¿Qué hago esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? La... Me va a pillar No me estoy enterando de una mierda Solo quiero salir de aquí Este y este No Este y el otro No Este y este Bien Ahora, eso es Es ruso Muy bien Vale, ya puedo cargarlo No sé lo que va a pasar en un momento Pero está el pavo ahí fuera Y yo no quiero ni moverme Esto es para coger Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Puedo abrir la ventana y verlo? A ver ¡Hola! No hay nadie Ok Ya está cargado No, me da que no Ok ¿Sigue estando el bicho ahí fuera o se ha ido ya? Hola No, 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 no No, 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 no Gracias.